Teotihuacán, Casa de Maestros, para Mario, de Orillestos y Familia. Sigamos sembrando las semillas de la historia de quien nos han enseñado cómo estar en el universo y cómo estar en la tierra. Es tu tiempo, Mario, que lo hagas. Siembra, porque es tu misión, de los maestros que te han dejado, una imagen de tu inspiración, muy propia, que te han encomendado los abuelos de abrir tu casa, de la enseñanza del pasado y de este presente para el futuro de las generaciones de los niños y niñas. Porque nos van a mirar y nos van a ver y nos dirán, gracias por cuidar nuestra casa. Gracias por ver el video.